Sí, bueno, estamos continuando con esta nueva entrega de Netbooks del programa Es Conectar Igualdad. La semana pasada se hicieron tres entregas en el departamento, dos en la localidad de Huincar, Renancó, en el IPM 141 y 274, y una tercera entrega en el IPM 188 de Villa Huidobro. Hoy se van a estar entregando también Netbooks en la localidad del Campillo, en el IPM de la localidad del Campillo, Enrique Cuc, y el próximo jueves en la Escuela de Trabajo, en el IPM 52, aquí en Huincar, Renancó. Todas estas entregas son entregas complementarias que les llamamos nosotros. ¿Qué quiere decir? Estas distintas instituciones educativas ya forman parte del programa, han recibido entregas anteriores, y lo que recibieron ahora es un total de entre 50 y 160 computadoras para actualizar la matrícula del año en curso. Con esto nosotros lo que vamos a hacer, lo que hacemos año a año, es cumplimentar con todo el cuerpo educativo, ya sea con docentes o con estudiantes, para que todos puedan contar con su computadora. Recordamos a la población que esto no es una entrega que va por sorteo, sino que con el hecho de ser regular, todos los estudiantes tienen derecho a contar con su herramienta informática, todos los docentes también cuentan con la misma. Esto se articula con los ministerios de educación de las distintas provincias para que tengan capacitaciones y que sea una herramienta de educación y que pueda cumplir con el objetivo de este programa nacional que se propone el Gobierno de la Nación, que es justamente achicar la brecha informática, que años atrás sabíamos que quizás las escuelas privadas con mayores recursos tenían la posibilidad de contemplar este tipo de formación, y las escuelas públicas quedaban desamparadas. Hoy por hoy todos los chicos, y vemos con mucha alegría que por primera vez, inclusive en el grupo familiar, adquieren este tipo de herramienta tecnológica, llega por primera vez una computadora a la casa, los chicos pueden trabajar en la escuela, se la llevan a la casa, y también en el caso de aquellos jóvenes que cumplimentan sus estudios en tiempo y forma, terminan el secundario, se la llevan a su casa en forma definitiva, y es una herramienta que los acompaña inclusive en el trayecto universitario y en otros trayectos de formación.